Buenas noches, Pompili. Buenas noches. Tenga nuestra amable teleaudiencia en Córdoba, Sucre y Bolívar. También a nuestros televidentes en www.canalnortevision.tv y a los oyentes de La Voz de Montería. Se pueden comunicar con Zona Franca al 791-7139 o mandarnos correos electrónicos a zonafranca.periodistas.com Bueno, Jorge, arrancamos el programa con un correíto de su... ¿Por qué no le damos la bienvenida a nuestros invitados? Ahorita, espérame, leemos el correo y ya enseguida le damos la bienvenida a nuestros invitados. Jorge y Pompilio, tengan un respetuoso y amigable saludo hoy. En este día quiero felicitarlos por ese programa de opinión que estoy seguro estará al aire muchos años. Hoy quiero escribirle no solo a ustedes sino a todo el departamento de Córdoba ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en un municipio de Córdoba como Chinú los parques que son para la recreación de los niños sean cerrados con candados y para más desastre los abran al público no para que los niños jueguen ni para que las personas vayan a caminar sino para beber licor y realizar las mal llamadas casetas de carnaval como es el caso de la plaza Tacasuan que la abren solo los fines de semana para realizar este bollornoso espectáculo. Posdata. Esto es preocupante ya que los parques son para que los niños jueguen en ellos y no para beber licor y colocar un picó como lo llevan haciendo durante dos fines de semana seguidos. Ojo, en el sector hay un promedio de 20 niños menores de 12 años que tienen que jugar en la calle exponiéndose a riesgos. Ese pueblo suyo. Bueno, está que le gana a Cienegadeón. En algunos aspectos yo creo que le gana a Cienegadeón. Está que le gana a Cienegadeón. En eso de... Hombre, ¿cómo es posible que los parques sean para beber ron y los niños tengan que jugar allá afuera a despensa de que los mate un carro? Bueno, para que vea usted. Bueno, tenemos con nosotros hoy a nuestro compañero de siempre pero también a un invitado... Especial. Aspirante al Congreso de la República. Ayer trajimos a Lorena Torralbo, aspirante a la Cámara. Hoy traemos a Miguel López Méndez, aspirante al Senado de la República por el partido de la U. Buenas noches, señores. Muy buenas noches, Pospilio. Buenas noches, Jorge. Doctor Pareja, encantado de estar acá con la teleaudiencia cordonesa que vea su programa de opinión muy importante para que podamos expresarnos libremente sobre el acontecer político y sobre las ideas y los planteamientos que tenemos en el desarrollo de nuestras campañas políticas. Doctor Pareja. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pospilio. Muy buenas noches al doctor López Méndez. Hoy tenemos que aplaudir el esfuerzo que está haciendo esta casa televisiva por cumplir la promesa de traer a este set a las personas que con ejercicio intelectual le presentarán a Córdoba qué piensan hacer por su departamento en el Congreso de Colombia. Fuera de cámaras. Conversábamos con el doctor López y le decíamos que con mucha extrañeza estábamos observando cómo nuestros aspirantes al Congreso le tenían terror a afrontar y discutir en público los graves problemas del departamento de Córdoba. Por eso, doctor López Méndez hoy esta casa televisiva está profundamente agradecida con su presencia porque está respondiendo al reto que se le hace la gente de Córdoba para escuchar sus planteamientos en aras de la solución. Ese es Jorge Pompilio, Comunidad Cordobesa empieza desde este momento la breve pelea política que vamos a presentarle al doctor López para bien del departamento de Córdoba. Así que desde este momento los teléfonos a Milcar quedan abiertos y vamos a empezar, doctor López, a hacer algunas preguntas. ¿Cómo te lo eres, director? Señor. ¿Cómo se cambiaron tan rápido los papeles? Me quitó el puesto así rápido. Y se lo quitó de ahí. ¿Qué tal que se lo... le llegue a un tribunal? ¿Qué tal? ¿Qué le queda aquí? Si no, vence para Venezuela. Bueno, doctor Miguel. Venga, yo escuché ayer... Yo siempre estoy curioseando en internet, no como dice Jorge Otero por las páginas porno sino por los medios de comunicación. Yo no lo sé. Estoy curioseando... Seguieron tu historial. Es más, los correos que me mandan vulgares o gorro inmediatamente aquí hay personas a las que les constan. Yo no sé quién será. Bueno, bien. Ay, Dios mío. Curioseando ayer... Curioseando ayer por internet me encontré en la W una intervención suya. que me pareció interesante me parece interesante su punto de vista y me gustaría que usted nos contara qué dijo ayer por la W cuál es el problema que usted está enfrentando en este momento porque usted sabe que la W en Córdoba no se escucha sino únicamente por internet la mayoría de la gente no la oye. Entonces logré conseguirme doctor López un derecho de petición que usted le mandó al Procurador General de la Nación no le voy a decir quién me mandó la copia obviamente porque las fuentes no se revelan pero usted le mandó un derecho de petición al Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado en el que finalmente después de hacer algunas reflexiones usted manifiesta en ejercicio señor Procurador del Derecho de Petición solicito que se practique una Procuraduría preventiva en la Gobernación del Departamento de Córdoba en la Alcaldía de Montería y en la Delegación Departamental del Estado Civil y en todas y cada una de las registradurías municipales así como una vigilancia rigurosa sobre las actividades que cumple la empresa privada que se encarga de digitar y de informar los resultados electorales en el Departamento de Córdoba ¿a qué se debe eso doctor López? ¿Cómo no, Pompilio? Mira el telón de fondo de esto es la corrupción política y administrativa que viene asolando a nuestro país donde negociantes y mercaderes de la política vienen haciendo uso del poder que ejercen a través de los cargos de elección popular o a través de las gobernaciones o de las alcaldías aquí nosotros debemos ser enfáticos en rechazar la corrupción política y por eso he elevado derechos de petición no solamente al Procurador General de la Nación sino al Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta de que hay algunos candidatos que presentan inhabilidades por ser parientes de gobernantes del orden territorial y entonces desde ese punto de vista he querido llamar la atención al señor Procurador y al presidente del Consejo Nacional Electoral con el fin de que en la medida de que lo consideren pertinente no permitan la inscripción de estos candidatos que presentan dichas inhabilidades quienes son en el caso del Departamento de Córdoba vemos con claridad meridiana el caso de Nora García y de Dumit Nader Nora García quien yo debo aquí aclarar no se trata de algo personal es una familia muy respetable del Departamento de Córdoba presenta una inhabilidad ética debido a que su hijo ejerce funciones civiles y políticas como alcalde del municipio de Montería hay que recordar que el artículo 179 de la Constitución Política habla expresamente en su numeral quinto sobre las inhabilidades que tienen los congresistas para poder aspirar por el parentesco en tercer grado de consanguinidad primero de afinidad y sobre los parientes que ejercen autoridad civil y política doctor pero yo le voy a interrumpir no dice eso que es para el departamento toda vez que ellos están diciendo que pues como va a aspirar es al Senado el Senado es de circuncisión nacional entonces no tendría según eso ninguna inhabilidad así es Jorge lamentablemente hay una excepción en el mismo artículo 179 de la carta política que expresa que tratándose de que quienes aspiran al Senado se encuentran dentro de la circuncisión nacional los gobernantes locales territoriales se encuentran en la territorial y por ende no habría inhabilidad alguna perversa excepción que realmente permite además que sean favorecidos que tengan privilegios los parientes de los gobernantes locales en este caso Nora García con su hijo el alcalde de Montería privilegios que no tenemos el resto de los aspirantes porque no es solamente para mí queridos amigos querida teleaudiencia no es solamente para mí sino para todos los candidatos ejerciendo y llamando la atención sobre el sobre el derecho fundamental que no es Gracias por ver el video.